Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal de YouTube? Estamos de regreso esta vez para hablar de fútbol, fútbol de la Liga A. Nicaragua debutó con victoria sobre Guyana Francesa, sufrida victoria, ya al minuto 90 más 4. Whitman Talavera, que había ingresado por Jaime Moreno al minuto 55, le da la victoria a Nicaragua, quizás merecida. No, sin destacar que Guyana tuvo ocasiones importantes de gol, la cancha quizás no fue el mejor factor para los dos equipos, hay que decirlo. Sin embargo, Nicaragua nunca renunció al ataque, nunca dejó de buscar el gol, a pesar de lo que mostraba la resistencia que mostraba Guyana, y de esta manera consigue los primeros tres puntos en Liga A. En ese grupo, que no es fácil para Nicaragua, donde está Honduras, donde está Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Nicaragua en este momento está en primer lugar junto a Honduras, que tiene mejor diferencia de goles, goleó a Trinidad y Tobago cuatro goles a cero, Nicaragua le ganó uno a cero a Guyana, Cuba empató con Jamaica en un partido que llama la atención, porque Cuba no tuvo disparos al arco, ese es el próximo rival de Nicaragua. La posesión del balón fue apenas del 27% para el equipo cubano y 196 pases, muy pocos pases, pero se defendió con todo, eso fue en Jamaica, supongo que contra Nicaragua van a buscar cómo hacer goles y buscar la victoria, van a estar en casa, Nicaragua va a viajar de Guyana en bueno charter a Cuba para enfrentarlos este 10 de septiembre. No será un partido fácil, creo que más complicado que el de Guyana francesa, Cuba ha venido creciendo, de hecho en el último partido de Fogueo, hay que aclararlo, Cuba ganó el partido, aunque Nicaragua dominó el juego, el partido lo gana Cuba con un gol en contragolpe, que es de lo que se tiene que cuidar el equipo nicaragüense. Jaime Moreno, hay que destacarlo, una zona muy caliente en Guyana, donde se jugó un campo pesado, pero tuvo que salir temprano en el juego, Junior Arteaga de lo mejor en la parte ofensiva, que está pasando un gran momento y creo que lo sabe, por supuesto, el fantasma Figueroa, se sigue esperando la recuperación de Ragnar Smith para el margen de mejora que pueda tener esta selección y verla quizás en un mejor nivel cuando tengamos partidos contra Honduras, contra Trinito Vago, contra el equipo de Jamaica. A propósito, Trinito Vago, juego liada, 4 a 0 por el equipo hondureño, que es el candidato a ganar este grupo. Meterse segundo sería ideal, pelearle a Honduras sería ideal, pelearle a Jamaica sería ideal, que es otro candidato para ganar este grupo. De momento, Nicaragua busca cómo mantenerse en Liga A, bien por Nicaragua que empieza ganando, y eso es importante, no importa el rival, ya en esta categoría tenés que ganarles a todos. Nicaragua no perdió en Liga B, en la última edición, y eso es lo que se busca en esta etapa. Nicaragua a buscar cómo mantenerse, va a ser más difícil, por supuesto, pero hay que ver el funcionamiento de la parte defensiva, me parece a mí que se vio bien en términos generales, y lógicamente, pues lo que pueda aportar barrera. En el caso de Bayron Bonilla, que la gente sigue preguntando, quizás para la próxima convocatoria, Bonilla ya ha dado muestras de que si quiere, no sé qué va a decir el fantasma cuando venga, o qué va a decir la federación cuando ya se haga el primer recuento de estos primeros dos partidos que se van a realizar esta semana. Así que es importante victoria para Nicaragua, que debuta en Liga A, y de esta forma consigue sus primeros tres puntos. Un saludo a todos los que ven nuestro canal, que se suscriben, den su punto de vista, si les gustaría ver a Bayron Bonilla con la selección, si les gustaría, o qué piensan del partido de Nicaragua contra Cuba, cómo le va a ir al equipo nicaragüense. Los cubanos están pensando que aquí, en este partido, van a sacar los tres puntos. Nicaragua creo que llega ligeramente como favorita, selección favorita para ganar ese partido, pero lógicamente hay que esperar. Cuba igual va en crecimiento, todo igual que Nicaragua está buscando cómo crecer a nivel de fútbol, lo han conseguido de alguna manera, y de otra, pues el gran referente de los equipos que han crecido a nivel de fútbol es Panamá, pues van siguiéndole los pasos al equipo panameño. Así que a todos los amigos cubanos, le decimos que no piensen que este partido va a ser fácil, va a ser un partido muy complicado, y lógicamente, pues tienen buena oportunidad también de pelear los tres puntos porque son equipo de casa. Eso hay que pelearlo, Nicaragua arranca sus dos primeros partidos de visita. Suscríbanse a nuestro canal, apuesto yo en Dorado Bet, que gana el equipo de Nicaragua ese partido contra Cuba con uno o más goles, y que ese partido le da los tres puntos a Nicaragua. Así que usted puede hacerlo, regístrese allá en Dorado Bet, la mejor forma de apostar con pasión a su equipo preferido. Y suscríbase siempre a nuestro canal para seguir disfrutando del contenido que aportamos para todos ustedes. Y deseamos que ustedes también den su punto de vista, comenten y nos manden sus opiniones sobre lo que piensan de lo que abordamos en nuestro canal. Será hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado pendiente de nuestro canal.